¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a los mayores? Lo que me gustaría con esta ponencia es cambiar el chip que solemos tener cuando hablamos de personas mayores y de tecnología. Al final tenemos todos un prejuicio mental ya en el que existe la llamada brecha tecnológica, donde todos pensamos que las nuevas tecnologías no son para mayores, muchas veces en el ámbito mismamente familiar le decimos al mayor, no, mira, olvídate de smartphones, olvídate de ordenador, olvídate de internet, eso no es para ti. Estamos ya creando ese gueto con las personas mayores en las nuevas tecnologías y lo que me gustaría es que vieseis que detrás hay todo un mundo de oportunidades, hay todo un mundo que está cambiando y hay todo un mundo que también enlaza con ese envejecimiento activo. Y quería además comenzar por el punto, por ese prejuicio mental que todos tenemos con las personas mayores, intentando visualizarlo incluso en un vídeo. ¿Qué pasa? Bueno, este vídeo ilustra muy bien lo que a veces tenemos en mente cuando pensamos en mayores y tecnología, que va a ser algo así, que si le vamos a dar un iPad, por ejemplo, va a ocurrir todo lo que pone en el vídeo. Pero no tiene por qué ser así exactamente. Y para llegar a nuevas conclusiones me gustaría hacer un recorrido por un aspecto inicial, digamos, demográfico o económico, hasta llegar a una serie de conclusiones. El aspecto demográfico es el de que efectivamente en los países desarrollados la pirámide poblacional está invertida, es decir, cada vez hay más personas mayores, cada vez hay menos personas en los estratos inferiores de la pirámide. Hablamos de que en los países desarrollados hay 600 millones de personas mayores, solamente en España ya son 8 millones. La mayoría de ellos no han tenido hasta ahora acceso a Internet, pero no son todos. Vemos ahí que es un 80% hasta 2012 quienes todavía no habían entrado en Internet. Y también tenemos otro aspecto importante, que es el de personas mayores que viven solas. Hasta ahora en países desarrollados y más aún en España se hablaba mucho del concepto familiar, como toda la familia unida hasta tres generaciones en el mismo domicilio. Eso está empezando a cambiar. En países desarrollados europeos muchísimo más. Entonces, partimos de este contexto a nivel de países desarrollados. En el caso de España es incluso aún más grave, podemos decir, porque la pirámide está todavía más invertida, la tasa de natalidad es más baja que la media. Y además, si vemos la proyección en años, vemos que efectivamente para el 2050 la cantidad de personas que va a haber superior a los 65 años hace que prácticamente va a haber una persona activa por cada una inactiva. Con lo cual, nos podemos imaginar desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema de atención a mayores como esto es un reto y un desafío muy importante. Con el modelo actual de atención a mayores y de cuidados, obviamente, que es puramente presencial, no se va a poder llegar a mantener esa calidad de ese servicio de atención. Entonces, tenemos esto en cuenta. Vemos, como decíamos antes, que solo en España hay 8 millones de personas mayores, que ya de todas esas personas mayores hay un millón de personas que estando en sus domicilios hacen uso de servicios de teleasistencia o de asistencia en domicilio. No estamos hablando ya siquiera de las personas que van a residencia. Hay que destacar que incluso cada vez son menos las personas que van a residencia porque afortunadamente el envejecimiento es de más calidad y es menos necesario ese ingreso, digamos, en residencia. Se está produciendo ya cuando las personas tienen un deterioro grave. Y otro aspecto importante, que podemos decir que es incluso hasta económico ya, ¿no? Hay ya más de 6.000 empresas que están atendiendo a ese millón de personas mayores. Servicios de asistencia a domicilio, servicios de teleasistencia, centros de día. Ya están trabajando 6.000 empresas en este sector, lo cual, viendo también demográficamente lo que comentábamos antes, nos hace ver incluso ya un aspecto de oportunidad, ¿no? Realmente es un sector donde en un contexto generalizado de crisis, la atención a mayores es una apuesta de futuro, es una apuesta económica de futuro en cualquier caso. Nos centramos en este aspecto, el de las tendencias del cuidado, porque obviamente estamos viendo que no va a ser posible mantener la atención como se hace ahora personal hacia los mayores, porque va a ser inviable desde el punto de vista ya hasta matemático de tener una persona cuidando a un mayor. Y vamos a ver entonces hacia dónde van las tendencias de cuidado en este sentido, porque la Unión Europea, por ejemplo, ya tiene muy claro ese problema, ya tiene una serie de programas como Europa 2020 donde está intentando ver hacia dónde dirigir el cuidado ya en el presente y sobre todo en el futuro. Y al final se está hablando mucho de modelo de atención centrado en la persona, modelo de atención integrado a la persona, es decir, que la persona mayor pueda estar atendida pero con dos componentes que se tienen que unir, que es el aspecto social y el aspecto sanitario. Está claro que al final cuanto más vamos creciendo, cuanto más vamos envejeciendo, nuestro cuerpo también va surgiendo determinadas patologías, determinadas enfermedades crónicas que hay que tratar, con lo cual a más edad está claro que más cuidado sanitario, eso es lógico. Pero también forma parte de la vida de cualquier persona el aspecto social, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando una persona envejece puede ir perdiendo referentes familiares, amistades que van falleciendo, pierde incluso el aspecto social de su trabajo, es decir, una persona se jubila y de pronto pasa a carecer de una parte muy importante de su vida en sus relaciones sociales. Entonces, igual de importante puede ser el aspecto sanitario como el aspecto social y las nuevas políticas de cuidado van mucho por ese sentido, ¿no? Juntar lo social y lo sanitario. A día de hoy, a nivel de administraciones públicas, incluso el Departamento de Asuntos Sociales está por un lado de bienestar, el de sanidad está por otro, pero al final están condenados a entenderse, ¿no? Por ejemplo, en Euskadi existe un proyecto de teleasistencia Betillon del Gobierno Vasco enlaza a ambos departamentos porque al final la teleasistencia, digamos, de cuidado, de ver cómo está la persona mayor, etc., acaba derivando con mucha facilidad en una cita médica o en un consejo médico, con lo cual está claro que el social y el sanitario se tienen que acabar entendiendo. Y, por supuesto, el empoderamiento del mayor, que este término tan de moda también, que es empoderar el mayor, es decir, darle las herramientas para que él pueda gestionarse, para que él pueda mantener su autonomía, para que no dependa tanto de terceros. No solamente por un aspecto claramente económico de que cuanto más se puedan atender por sí mismos, mejor para la atención que reciben, sino porque ese empoderamiento también mejora su autoestima y al final redunda incluso en su propia salud mental y física. Además, hay un dato demoledor, que es que más del 90% de las personas quieren envejecer en sus domicilios. Para esto no hace falta pensar en tercera persona, no hace falta que pensemos en qué querrán los mayores. Al final, todos en cualquier edad solamente tenemos que hacernos las preguntas a nosotros mismos. La pregunta a nosotros mismos es si nos gustaría ser autónomos y mantenernos en nuestro domicilio todo el tiempo posible o nos gustaría estar en una residencia, por ejemplo. Pues yo creo que ya todos nos hacemos la contestación a nosotros mismos, no hace falta pensar en tercera persona. Y otro aspecto ya sí que puramente económico muy importante, que es el de la gestión de la cronicidad. El 80% del gasto sanitario en países desarrollados suele venir asociado a la cronicidad, es decir, a la gestión, al control, a las visitas médicas de personas con determinadas enfermedades como diabetes, como hipertensión y derivados. Toda esa gestión de todas esas personas, que en gran porcentaje son, por supuesto, personas mayores, y el modelo, digamos, de sanidad actual, donde realmente una persona no va al médico más que cuando el médico se lo dice, o que al final, debido a un mal control, deriva en que la persona ingresa en un hospital con todos los costes asociados que esto tiene para el sistema, ese modelo más pasivo y reactivo es el que está llevando a estos volumen de gasto, que además, si juntamos la crisis demográfica, por así decirlo, con la crisis económica, pues ya se juntan dos factores muy importantes y es el de que hay que intentar reducir también este gasto. ¿Con qué? Con la gestión de la cronicidad. También en Euskadi, por ejemplo, una persona que está siendo muy abanderada de este concepto es Rafael Bengoa, que fue consejero de Sanidad del anterior gobierno vasco, que ha sido fichado por el equipo de Obama para su reforma sanitaria en Estados Unidos, y que defiende claramente el que las personas sean capaces de gestionar su cronicidad, que ellos sean capaces de gestionar su diabetes, su hipertensión, su toma de medicación, de tal manera que no dependan, por un lado, de los servicios de salud, con lo cual todo es mucho más proactivo, incluso que puedan estar monitorizados en sus domicilios, de tal manera que nos podamos adelantar a ingresos hospitalarios o a crisis. Con lo cual, todo esto, al final, obviamente ya vamos vislumbrando que la tecnología puede tener mucho que decir en todo este nuevo modelo de cuidados. Hay otro proyecto, también en Euskadi, hay que reconocer que en Euskadi se están haciendo muchas iniciativas muy interesantes en este campo, quizás porque junto con Japón, Euskadi es la sociedad más envejecida del mundo y entonces el problema es aún más apremiante. Existe un proyecto, Echea Nondo, que se está poniendo en marcha a través del gobierno vasco y entidades que están colaborando con él, donde se está yendo a este modelo, al de la persona en su domicilio con servicios de proximidad que pueden ser desde asistentes sociales o pueden ser peluqueros incluso, personas que en un momento dado van a casa a hacer la comida, etc. Todos estos servicios, ponerlos cerca de la persona mayor para cuando los necesita, de tal manera que pueda seguir estando en su domicilio. La teleasistencia para mantener esa monitorización de aspectos de salud de la persona mayor. La accesibilidad de la vivienda y del entorno, importante también. Hasta ahora casi solo hemos hablado de accesibilidad pensando en discapacidad física, pero al final también las personas mayores nos están demandando esa accesibilidad, esas ciudades amigables y esos espacios de encuentro. Entonces también es un aspecto a trabajar en esa parte más social. Y luego también los propios servicios y las ayudas a las familias y a los cuidadores. Igual de importante el tratamiento al mayor es también el tratamiento y la ayuda a los cuidadores. Es muy común el síndrome del quemado dentro de los cuidadores, las propias familias no saben qué tienen que hacer, la formación a ellas, el poder tener momentos de respiro y que alguien pueda dar ese cuidado en su lugar. Entonces es otro aspecto también a tener muy en cuenta dentro de todo el concepto de cuidado. Y por último potenciar la atención primaria. Lo que decíamos antes, que esa monitorización pase por médicos de atención primaria que vayan teniendo información actualizada y que eviten el tener que acudir de urgencia a un especialista determinado, por ejemplo, por una crisis cardiovascular. Vemos que el uso de las tecnologías además no es tan negro como nos lo pintaba el vídeo del comienzo. Ya se está produciendo una entrada de personas mayores en Internet y en las nuevas tecnologías. Quizás hasta ahora lo que ha ocurrido es que, por un lado, los medios tecnológicos no eran para nada usables, con lo cual determinados sectores como las personas mayores veían muy complicado. Ya usar un ordenador, usar un ratón ya necesitaba una formación específica. Hoy mismo he estado en un ayuntamiento de aquí de Madrid donde les dan formación en Office, en Photoshop, en uso de ratón. Esto ya se está mejorando gracias al iPad, por ejemplo, y a los tablets. La interacción con estos dispositivos es mucho más intuitiva y si les permite a estos mayores ir entrando ya en las nuevas tecnologías. Ya empieza a haber utilidades además dentro de Internet que les dicen algo, que les llaman para ir a utilizarlas. Un Skype para hablar con sus familiares, el poder leer la prensa digital. Entonces, se está produciendo el crecimiento en la evolución del uso de Internet. Hay determinados datos, por ejemplo, ya el 28% de los usuarios de smartphone tiene más de 55 años. Buena culpa de ello la tiene el WhatsApp para poder recibir las fotos que les mandan sus familiares, por ejemplo. Al final, cuando hay algo que les motiva a utilizar nuevas tecnologías, ya no hay tanta brecha tecnológica. Otros aspectos importantes, que la primera generación de informáticas, por ejemplo, que ha habido en España, ya está a punto de jubilarse. Estamos hablando de un montón de gente que ya ha venido utilizando nuevas tecnologías previamente. Y las redes sociales. Al final, nadie se abstrae de que Twitter es uno de los principales y más importantes medios de comunicación a día de hoy, más inmediatos. Entonces, estas personas quieren estar ahí. Al final, todo se reduce a un simple problema de usabilidad en las herramientas que damos a este colectivo. Ya tenemos tecnología y tenemos entonces un nuevo sector que es el del telecuidado. Tenemos tecnología, tenemos un nuevo modelo de atención a mayores, donde este mercado, en concreto el del telecuidado a nivel europeo, es un mercado que está creciendo todos los años. Dentro de ese contexto que hablábamos antes de crisis, aquí hay un mercado claro de oportunidad, que está creciendo todos los años y además cada año más que el anterior. La progresión es muy importante. Con lo cual, pensando incluso a nivel de negocio, decimos, bueno, quizás tecnología y mayores estamos pensando que no tiene nada que ver y tiene mucho que ver. Y es un sector interesante. Es un sector donde incluso hay países, como Reino Unido, que ya tiene mucha tradición en telecuidado y teleasistencia, donde hay mucho mercado. Un mercado atractivo para las empresas. Ya hablando de un entorno puramente empresarial. Bueno, pues quizás también de esta manera cambia nuestra percepción respecto a mayores, respecto a tecnologías y respecto al atractivo que pueden tener incluso como empresas desarrolladoras de software. ¿Ventajas que tienen las nuevas tecnologías? Bueno, algunos estudios claros. Existen estudios que dicen que la telemonitorización de personas en sus domicilios pueden reducir hasta en un 400% los ingresos hospitalarios, que comentábamos antes, de cara a reducir esos costes sanitarios. Puede ampliar las personas a las que una organización puede llegar a atender sin tener que aumentar sus costes y sin tener que aumentar su personal, porque va a borrar desplazamientos, porque va también a recibir información de manera proactiva y no reactiva. Y al final es una inversión clara para la atención a mayores. Es decir, si invierto en nuevas tecnologías en cuidado de mayores, voy a recibir un claro retorno de inversión. Existen diferentes estudios que así lo indican, con estudios de varios años en algún caso. Y además luego los beneficios claros. Es decir, las nuevas tecnologías dan oportunidades de que los mayores puedan estar más en contacto incluso con sus familiares. Da igual que estos estén en Finlandia o que estén en China. Al final un Skype permite hablar directamente con sus familiares en cualquier parte del mundo. Cada vez se va reduciendo la brecha tecnológica porque la usabilidad de los dispositivos y las aplicaciones está más orientada a vencerla precisamente. Y además nos permiten, todas estas redes sociales, todas estas nuevas aplicaciones que están surgiendo, nos permiten incluir a todo tipo de familias y de cuidadores en el círculo, digamos, en el ecosistema alrededor del mayor. De todas las edades. Al final, sobre todo en edades más tempranas, los usuarios ya son muy abezados en nuevas tecnologías y hasta demandan que se puedan poner en contacto con sus familiares mayores a través de ellas. Os quería hacer algunos ejemplos, algunos ejemplos de que ya hay aplicaciones, es decir, que exista realmente ese mercado y que ya hay mayores que las están utilizando estas aplicaciones y empresas que las están desarrollando. Por ejemplo, en España hay una aplicación que es Twery que permite mantener el control a través de smartphones de personas mayores que puedan tener Alzheimer para controlar que no salgan de un perímetro, digamos, controlado, que en ese caso vía GPS les pueden mandar alertas de que se van a salir del perímetro o pueden mandar alertas a sus cuidadores para que se pongan en contacto con ellos por teléfono para saber dónde están y geolocalizarlos. Bueno, es un ejemplo claro de utilización en una parte determinada de la población. Big Launcher es una aplicación para smartphones que es capaz de detectar caídas, es decir, a través del acelerómetro del móvil es capaz de detectar caídas, de saber si la persona permanece o no en el suelo. Es decir, cosas tan casi científicas como estas se pueden hacer con aplicaciones ya para móviles, perdón, esa era eFall. Big Launcher permite utilizar un smartphone con un aspecto mucho más amigable de tal manera que en el caso de que le lancemos a una persona mayor contra un iPhone con todos sus iconos se pueda manejar mejor o contra un Samsung Galaxy. Y, por ejemplo, el otro día nos hablaron de una aplicación que es capaz de, poniéndose la cara delante del dispositivo a través de la luz que refleja el rostro, es capaz de medir las pulsaciones de la persona. Ya que el reflejo de la luz en el rostro de una persona varía según las pulsaciones que tenga. Y esto ya no es ciencia ficción, es una aplicación que existe. Vemos las increíbles posibilidades que tiene esto, es decir, poniéndose delante de un dispositivo vamos a ser capaces de medir la tensión y las pulsaciones de una persona sin dispositivos y un tensiómetro sin alámbricos, por ejemplo. Imaginemos todas las posibilidades que se van abriendo en un sector, el de mayores y el de nuevas tecnologías. Estamos trabajando, por ejemplo, en una plataforma que en un tablet de una manera de intuitura permite hacer videoconferencia de manera sencilla con familiares y cuidadores, compartir con los mayores directamente en el tablet fotos, vídeos, música, que informen a través del tablet o que transmitan toda esa información de salud y que puedan lanzarse alertas a los cuidadores, a los familiares, etcétera, creando esa red alrededor suyo, recordatorios de agenda y de medicación. Bueno, vemos que hay todo un ecosistema de aplicaciones ya que está creciendo en mayores, que hay una oportunidad y además no hace falta que vayamos a aplicaciones raras ni a cosas más complicadas. Todos recordamos Brain Training. Brain Training fue el primer gran éxito de aplicación tecnológica para mayores. Al final, un anuncio, una buena campaña de marketing con Amparo Avaro anunciando el producto, pero el producto no era más que rehabilitación cognitiva, trabajo de la memoria de los mayores. Y fue un exitazo, al final. Antes de eso nadie se planteaba que los mayores pudieran jugar a un videojuego, en una Nintendo, por ejemplo. Pues este es un ejemplo claro de que eso no tiene por qué ocurrir, de que muchas veces tenemos quizás la barrera nosotros mental de que los mayores y tecnologías no pueden convivir, pero aquí ya hace años que se tuvo un caso de éxito claro de que eso no es así. Entonces, quiero que después de este recorrido veáis que Mayores y Tecnología no es el mayor picando comida sobre el iPad, sino que es un mercado cada vez más grande, cada vez más interesante y que la tecnología está llamada a ser el aliado que necesitan las administraciones y las empresas y las familias ahora y del futuro para poder atender a las personas mayores. Y hasta aquí es la presentación que os quería hacer. Muchas gracias a la organización y a vosotros por vuestra asistencia.